Móvil de Exteriores, estamos trabajando en María Grande, una localidad conmocionada por el femicidio. Lisandra, con otro testimonio muy importante desde el lugar, te escuchamos. Sí, Susana, y en este caso nosotros nos trasladamos hasta el cementerio de María Grande porque acaban de despedir los restos de María Belén Olote y nos encontramos con sus papás, María de los Ángeles López, Ramón Olote. Bueno, en principio agradecerles por estar acá, por su testimonio. Y bueno, preguntarles, sé que es difícil este momento, pero qué se siente y cómo recuerdan también o qué opinan de lo que pasó, de lo que sucedió María de los Ángeles. Bueno, yo en este momento no voy a hablar mucho porque no puedo, pero la voy a recordar, la recuerdo, porque ella era muy alegre. Ella siempre tenía esa sonrisa todos los días. Nunca tenía un día malo. Ella siempre fue muy alegre y bueno, la voy a recordar siempre con esa alegría que ella fue en ese momento, porque ella estuvo conmigo en esa mañana y ella estaba tan contenta. Y dice, mami, yo me voy a ir a María, mami. Bueno, hija, le digo, pero no quiero yo que te vaya a María, le digo yo, pero sí, mami, yo tengo que ir a María. Y ella, bueno, mi amor, vaya, le digo vaya. Entonces, si quiere ir a María. Y bueno, ella ya no volvió más. Pero yo lo recuerdo con esa alegría que ella tenía ese día que tomó mate conmigo y todo. Y bueno, yo me quedo con el mejor recuerdo de ella. Yo sé que fue una persona muy buena, que fue muy querida por todo. Y estaban todos sus compañeritos acá acompañándola, sus tíos, su hermanita, su cuñado. Y bueno, yo la voy a recordar siempre a mi hija, siempre la voy a llevar en mi corazón. Y sé que ella se fue a descansar en paz, que él ya tiene su... Que el Señor la tiene en su corazón allá en el cielo, que él... Bueno, ella era creyente, así que yo sé que se fue en paz y que su almita está descansando en paz. ¿Ella le dijo a qué venía María Grande? Sí, ella me dijo que tenía que venir a hacerle un papel al supuesto asesino de mi hija, porque otra cosa no le puedo decir de esa persona, que le rebató la vida a mi hija. Que tenía que venir a hacerle una cuenta y entonces ella vino, porque la insistía tanto que... Porque ellas estaban separadas ya, pero él era como que, no sé, estaba... No sé cómo decirte, pero la seguía a todos lados, no la dejaba tranquila a mi hija. Ella se había ido a vivir a mi casa y bueno, yo le abrí las puertas de mi casa y ella estaba viviendo conmigo y empezaba a estudiar de magisterio y todo, pero él no la dejaba en paz. La seguía todos los días donde iba, donde... Ella se le aparecía en cualquier lado a ella. Pero bueno, pasó lo que... Nadie quería que pasara esto. Yo no quería eso para mi hija, pero bueno, pero este asesino... Él tiene que pagar todo lo que hizo por mi hija, porque yo no puedo vivir sin ella ahora, pero... Yo la voy a recordar siempre a mi hija, siempre. Con esa alegría, con ese amor que tenía ella todos los días. No puedo hablar más. No, no, por supuesto. Solamente agregar, Ramón, que ustedes estaban en conocimiento entonces de la relación que ella tenía. Sí, sí, y aunque yo sabía que ella andaba con él, pero yo no estaba de acuerdo con esa relación. Pero yo ya en varias oportunidades le había dicho a mi hija que no le convenía a esa persona, pero bueno. ¿Por qué usted lo notaba raro? Porque él era agresivo con ella, porque yo ya en varias ocasiones había tenido problemas con él. Yo, él le había pegado, le pegaba, la maltrataba, y ella se iba a las casas y él la convencía de huerte y la llevaba. Pero yo no estaba de acuerdo con esa relación. Y no sé por qué hizo lo que tenía que hacer, porque, no sé, no tengo palabras para explicar lo que hizo. Pero ella le brindó todo, ella le brindó todo porque hasta el último día, ella, nosotros dijimos que no fuera y ella fue porque le daba lástima, porque decía que él no entendía y que le tenía lástima y por eso fue. Y él la traicionó, él no tendría que haber hecho eso. Pero lo único que yo pido es que se haga justicia por mi hija porque eso no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Y bueno, y lo demás, él sabrá que qué es lo que irá a hacer después. Pero yo lo que quiero es que se haga justicia por mi hija porque ella era todo para nosotros. Yo tengo dos hijitas y eran una tal cual para la otra, eran compañeras. Ella, a pesar de que ella era mayor de edad, pero era, se cuenta, nuestro devote. Así que bueno, no hay palabras para explicar todo esto, pero estoy conforme con la gente porque todos se han portado bien, todos han colaborado, nos han apoyado mucho en este momento difícil que estamos pasando. Y bueno, ahora nuestra hijita ya está descansando, así que esperemos que podamos, que ella tenga la justicia que se merece. Y que él pague lo que hizo. Porque yo sé que hay un Dios que tiene poder y él es el que va a hacer justicia. Por nosotros, si fuera por mí, qué más querría que ría. Hacer justicia, pero no se logra nada. Así que espero la justicia divina y que él sea el que lo juzgue. El Dios que está mirando todo esto, él es el que lo juzgue y que le haga pagar lo que debe. Gracias por todo. Gracias a ambos, por su palabra. Quería agradecerle a la intendenta de Sosa, a la Badín, a Gloria, que se portaron bien, al intendente de acá de María Grande, a Chelo, que también nos dio una mano. Yo le agradezco a toda la gente que estuvieron presente, a sus amigas, amigos, tío, tía, un montón de gente que tanto la adoraban a mi hija. Pero bueno, yo le estoy muy agradecida a toda la gente que nos ha acompañado en este momento tan duro, tan difícil para nuestra vida. Y bueno, ahora espero que podamos seguir adelante, que ella nos esté acompañando de donde esté. Y voy a pedir justicia, que se haga justicia, que por favor la justicia tome conciencia y haga justicia. Que no lo dejen solo, que no lo dejen suelto porque no se merece. Que lo lleven, que hagan lo que tengan que hacer, por favor, le pido justicia, que obren, que hagan algo. Porque esa persona así no puede estar suelta, no puede, no puede. Porque él también tiene hijo, hija, nieto o nieta. No sé en qué estuvo, qué hizo eso, pero yo lo único que pido es justicia, que se haga justicia por mi hija. Eso nada más. Por supuesto. El pedido de los padres Susana en el cementerio aquí, tras despedir, como decíamos, los restos de María Belén. Terrible, terrible. Y el pedido de justicia tras el dolor que ellos están atravesando. Lisana, ¿sabés si ella lo había denunciado por violencia en otras oportunidades? Si hay alguna denuncia previa. ¿Ustedes qué sabían y estaban al tanto de la agresión que, bueno, que Gustavo ejercía sobre Belén? ¿Saben si alguna vez hizo la denuncia o si solamente ustedes estaban al tanto de esta situación? No, no, no. En una ocasión, en una ocasión yo tuve que, nosotros vinimos a una fiesta acá, al anfiteatro, que hicieron. Y él andaba con mi hija en esa fiesta. Parte de la madrugada ella me llama, dice, pa, cuando vos volváis, pasá a buscarme que ya me voy con ustedes porque discutí con Gusti. Así que, bueno, le digo, enseguida, negra, te voy a buscar, ¿no? Dice, cuando ustedes pasen, pasen, está todo bien. Así que nosotros volvimos, cuando terminó la fiesta, seis y media de la mañana. Paso por la casa de mi hija a buscarla y lo encuentro en que el vaco le estaba pegando. Le estaba pegando, le había roto la ropa, le había roto el teléfono. Terminamos peleando con el vago, vino la policía, ella la denuncia, toda ella. Y, bueno, se fue para las casas. La habíamos chocado entera, se fue para las casas. Y, bueno, y después, no sé, pero para mí la tenía amenazada porque ella después retiró la denuncia, le levantó la denuncia a él. Pero aparecía, ella aparecía golpeada a casa, aparecía golpeada, todo el vago le pegaba. Pero, supuestamente, ella la tenía amenazada, por eso ella volvía. Pero, y últimamente ella ya había cortado con él, ya no quería seguir más. Porque ella había empezado a estudiar para maestra. Y, bueno, y ella nos había dicho nosotros que quería empezar a hacer su vida. Era joven, ¿no es cierto? Pero él la conversía porque él tiene dos hijas. Y él la amenazaba con que quería seguir la relación. Quería seguir la relación. Y, bueno, si ella lo dejaba, no sé qué le diría que iba a hacer. Porque por eso, para mí, ella le tenía miedo, la tenía amenazada. Pero, y si no, era la manicureada con las dos hijas que tenía. Porque tiene una hija como de 11 años, 12. Y, bueno, y ponía a la hijita de por medio para que, porque como estaban solas todos, por ese lado, le buscaba la parte que ella era, porque ella era bonita. Y su hija se haga cargo, digamos. Claro, era de buen corazón. Entonces, como la pibita estaba sola. A veces, cosas de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, él por ese lado se ponía para que ella fuera y la convencía para que volviera. Pero nosotros le habíamos aconsejado varias veces que esa era la relación de él, que ella no tenía que hacerse cargo de esas hijas si ella no quería estar con él. Porque no eran hijas de ella, ¿no es cierto? Y nosotros le decíamos que ella siempre iba a ser la segunda. Porque él hacía plata, le compraba a todas las hijas de él. Mi hija sabía andar con unas zapatillitas todas rotas y, bueno, y él era todo para su hija. Que, bueno, estaba bien porque son las hijas, ¿no es cierto? Pero yo le decía a mi hija, vos siempre vas a ser la segunda. Inclusive, no trabajaba nada el vago. Mi hija, en más de una ocasión, tuvo que vender el teléfono que le compraba la madre. Sacaban un teléfono, iba y lo vendía para poder pagarle los alquileres, para pagarle lo que él debía. Muchas veces lo hizo, no de una vez, cinco o seis teléfonos. Tuvo que vender mi hija nueva, que sacaban de Ruy Moreno, que están los papeles, están todos, los sacaban nuevos, se los daban, porque no querían verla sin teléfono, y ella iba y los vendía para ayudarlo a él. Y miren con lo que le paga, miren con lo que le pagó. Por eso, no hay palabra para, porque ya sé que las palabras no van a alcanzar para que me devuelvan mi hija. Pero sí quiero una cosa, que se haga justicia. Lo único que yo pido es que se haga justicia. Que esto no quede así, porque no puede seguir pasando esto, porque él no la tenía comprada a mi hija. Si ella no quería estar mal con él, no quería seguir la relación, no tendría que haber hecho eso. Por eso yo quiero que, lo único que pido es que se haga justicia por mi hija. Y bueno, que con él, que hagan lo que tengan que hacer. Está bien. Bueno, agradecemos el aporte de datos, no sé si queda alguna duda más. No, no, está bien, Lisandra, te agradecemos. Es una nota difícil. Acompañamos el dolor de los padres, acompañamos el pedido de justicia, por supuesto. Te agradecemos por el contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, seguimos hablando.